Actualmente en el Congreso del Estado hay seis iniciativas de ley, dos del Partido Acción Nacional, una del Partido Nueva Alianza y del Socialdemócrata, una del Partido Institucional Revolucionario, la del Ejecutivo Estatal y la de la Sección 22, con las cuales se busca armonizar la ley estatal con la del Gobierno Federal. En entrevista telefónica con el diputado local por el Partido Acción Nacional, Alejandro Martínez Ramírez, aseguró que para este jueves se busca subir estas iniciativas al Pleno para posteriormente turnarlas a las comisiones de educación, programación y presupuesto y las que se definan en la sesión ordinaria. Alejandro Martínez reconoció que es importante agilizar el análisis para que, a más tardar en una semana, haya ley educativa en Oaxaca. Pues el acuerdo se tiene que hacer con todas las partes involucradas en esto. Ya los están haciendo, ya lo está haciendo la Federación, ya lo está haciendo el Estado, pues, porque a nadie le conviene que siga un plantón ahí en el Zócalo, pues. ¿Pero a qué se puede llegar en este acuerdo, diputado? ¿Cuáles podrían ser los temas, los puntos más importantes? Pues sensibilizar más, porque también a veces también nosotros no tenemos todo el conocimiento suficiente para poder decir, este sí, esto no, sí me explicó, porque es muy diferente también la zona urbana y la zona rural. Con imágenes de Citral y Aragón informó, para MVM Televisión, Iram Sánchez.